Para concluir esta primera mañana del sexto foro de Cultura y Ruralidades, nos acompañan las autoridades de las distintas administraciones que colaboran en la celebración del acto. El papel de las instituciones públicas en el ámbito cultural debe centrarse en apoyar, escuchar y acompañar, en generar los espacios necesarios, como este, para que los agentes y profesionales de la cultura debatan y se expresen sin interferencias. Por eso, quiero agradecer a todas las autoridades que hoy están con nosotros por respaldar la cultura, por acompañarla, para que ocupe el lugar central que se merece. En primer lugar, le cedo la palabra al alcalde de Cuenca, don Darío Dolz. Buenos días y bienvenidos al Teatro Auditorio José Luis Perales de la ciudad de Cuenca. Bienvenido, ministro, querido Miguel y gracias por acordarte de la ciudad de Cuenca para celebrar este sexto foro de la cultura y la ruralidad. Y muy bienvenido a todos los participantes y asistentes a este foro, tanto los que están aquí presenciales, como en la sala 2 de este Teatro Auditorio, como a todas las personas que nos están siguiendo por streaming. Gracias porque este foro, que inicia el periplo de la presidencia de la Unión Europea, del Gobierno de España, pues es una de las primeras acciones que se celebra y se celebra aquí en la ciudad de Cuenca. Una ciudad que es patrimonio, que es cultura y que es naturaleza. Para los que son de fuera, decirles que están ustedes en una ciudad patrimonio de la humanidad. Solo hay 15 ciudades patrimonio de la humanidad a título de ciudad en España y tenemos el privilegio y el honor de que Cuenca sea una de ellas. Gracias por este foro de debate que se va a producir aquí. Y como bien decía Carmen, la directora, para escucharles. Para escucharles, para que hagan las aportaciones que consideren oportunas y para elevar un grado más lo que es la cultura, tanto en esta ciudad como en todo lo que es el territorio regional y provincial. Es un baluarte fundamental, un baluarte de conocimiento, un baluarte de inteligencia, un baluarte que tenemos que defender entre todos y más ahora con los sucesos que estamos viendo que se están produciendo en algunos territorios de nuestro país. La cultura no entiende de política o sí, a lo mejor a partir de ahora sí que entiende también de política la cultura. Y yo les puedo asegurar que desde la ciudad de Cuenca, desde el Ayuntamiento de Cuenca, el impulso que hemos hecho y que queremos mantener con la cultura, pues va a ser importante y siempre va a ser bien recibido cualquier propuesta cultural que se quiera desarrollar en nuestra ciudad. De hecho, la ciudad de Cuenca tiene ahora mismo 15 polos culturales abiertos de forma permanente. Si nos referimos a los habitantes que tiene nuestra ciudad y a esos 15 polos culturales que tenemos abiertos, pues seremos de las ciudades más importantes a nivel nacional en cuanto a la cultura per cápita que se puede desarrollar en nuestra ciudad. Yo no me voy a extender mucho más, espero que los debates sean productivos, que nos trasladen, por favor, cualquier iniciativa que crean que es necesaria desarrollar ya no solo en la ciudad de Cuenca, sino también en todo el entorno rural. Todos tenemos pueblos o todos venimos de distintos pueblos de lo que es la geografía, en este caso provincial o regional, y el tener la cultura cercana, una cultura accesible y una cultura universal es importantísimo para el desarrollo personal de todos y cada uno de nosotros. Darles de nuevo la bienvenida. Les pido también, por favor, a los que son de fuera, que saquen un ratito para conocer un poco la ciudad, sobre todo el casco antiguo de la ciudad de Cuenca, como les decía, una ciudad patrimonial de la humanidad, y que, por favor, también les pido a los que sean de fuera de la ciudad o de la provincia, porque la provincia entiendo que vienen con más frecuencia a la capital, que aquellas cosas que no les gusten, por favor, díganosla antes de marcharse, y las cosas que les gusten, por favor, cuando vuelvan a sus poblaciones de origen, que las digan en sus lugares de residencia. Muchísimas gracias y muy buenos días y bienvenidos a la ciudad de Cuenca. Muchas gracias, alcalde. Y, en segundo lugar, le pediría que nos acompañara al escenario a la viceconsejera de Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, a doña Ana Vanessa Muñoz. Ana, por favor, cuando puedas. Muy buenos días, señor ministro. Bienvenido a Castilla-La Mancha, alcalde de Cuenca. Un placer, como siempre, estar en esta maravillosa ciudad, delegada del Gobierno, presidente de la Diputación, nueva concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cuenca, compañera María, que no puede haber otra mejor para desarrollar ese puesto. ¿Me vais a permitir que me salte un poquito la intervención para, como decía antes el ministro, hacer una reflexión? Y es que sin cultura no hay democracia. Entonces, yo creo que hoy nos tenemos que sumar todos con solidaridad y pensando en lo que está pasando, a todos aquellos gestores culturales, compañías, que están viendo que sus producciones, que sus creaciones, quedan totalmente suspendidas, sin explicación alguna, solo por el simple hecho de hablar de libertad. Y después de esta reflexión que yo sé que compartimos todos los que estamos en este auditorio, yo quería daros, como decía, la bienvenida a Cuenca, a esta ciudad patrimonio de la humanidad, a esta joya cultural que tenemos en Castilla-La Mancha y que no solo posee la cultura patrimonial o arquitectónica, sino que es un foro cultural. Este fin de semana se concitan en las actividades que desde el ministerio habéis desarrollado en este programa, que han sido muchas y de gran calidad, con las que también por parte del ayuntamiento se celebran y se coordinan y que están haciendo que la ciudad viva y bulla cultura por todos sitios como motor de desarrollo. Así que enhorabuena por todos los que estáis aquí vais a poder disfrutar, como digo, de estas actividades. Y es que en Castilla-La Mancha tenemos claro que abrazar la cultura es abrazar la continuidad. Es un motor económico que tenemos que seguir haciendo y potenciando para que nuestros territorios avancen. Y tenemos que hacerlo de la mano de vosotros, de las industrias culturales, creativas, de las compañías. En este contexto que hoy nos concita aquí, donde vamos a hablar de ruralidad y cultura, yo creo que el que haya sido Cuenca elegida para nosotros es un verdadero placer. Tiene un significado muy especial para el Gobierno regional, tanto Cuenca como la lucha por la despoblación y el trabajar la cultura en el medio rural. Venimos de una legislatura desde el 2019 donde han sido dos de los pilares del Gobierno de Emiliano García Page en los que hemos venido trabajando. A eso se unió las líneas que desde el Gobierno central, a través de los mecanismos de recuperación y resiliencia, nos han permitido trabajar más aún en ese programa de gobierno que, como digo, Emiliano García Page tenía definido. Algunas de las cifras que os doy esta mañana es que, por ejemplo, en estos cuatro años se han invertido 7,4 millones de euros en artes escénicas y musicales en territorios rurales. Ocho millones de euros en el área de bibliotecas destinadas a 831 bibliotecas de los 912 municipios que tiene esta región. Esas bibliotecas, más de 330, tienen un servicio de bibliobús. Es decir, vamos a cualquier localidad para poder llevar y hacer accesible la cultura. 14 millones de euros en patrimonio. Patrimonio que se encuentra diseminado por esta región que ya conocéis y los que sois nuevos estáis conociendo de unas distancias enormes con una riqueza patrimonial muy extensa, pero también muy extenso nuestro territorio. Como digo, 14 millones de euros para mantener, investigar y rehabilitar y poner en valor nuestros parques arqueológicos y yacimientos visitables, que son una de las joyas de la corona. Así que muchísimas gracias también, ministro. No me quiero olvidar de la aprobación ayer en el Consejo de Ministros de la manifestación representativa de la Jota para ayudarnos en ese impulso que como Castilla-La Mancha estamos realizando para que la Jota sea patrimonio de la humanidad. Muchísimas gracias, ministro, como digo, por su sensibilidad con el mundo de la cultura y sobre todo con la descentralización de la cultura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, viceconsejera. Y nos gustaría que subiera al escenario el presidente de la Diputación de Cuenca, don Álvaro Martínez Chana. Muchísimas gracias, Carmen, directora general. Gracias a todos los asistentes a este sexto foro, a este encuentro. Alcalde de Cuenca, directora general, subdelegada, concejal, delegada de la Junta y diputada de Cultura. Lo voy a hacer el anuncio aquí, en directo de la Diputación, querida Marian, compañera, alcaldes, que estáis aquí. Bienvenidos todos y sobre todo a ti, Miquel, querido ministro. Bienvenido una vez más a esta que ya va a ser tu casa, a Cuenca Capital, a nuestra provincia. Me voy a sumar a las palabras de la directora general, Leana, a la que también le doy la bienvenida y le agradezco el apoyo que ha estado mostrando durante estos cuatro años de agradecimiento sincero. Porque si hay un lugar o hay una provincia donde se puede hablar de ruralidad, en este país, que también es rural en su conjunto, es aquí, en Cuenca, donde gran parte de nuestra población vive en los pueblos, habita en las zonas rurales. Y yo mismo voy a hablar desde ese prisma de ruralidad, puesto que vivo en un pueblo de 450 habitantes y eso creo que me da también esa capacidad de poder hablar de ruralidad y de lo que tiene que ver con la cultura. Por tanto, muchísimas gracias, querido ministro, por hacer posible este foro aquí en Cuenca, en una provincia donde lo rural y la cultura se conjugan, al igual que se conjuga la cultura en la capital conquense. Los datos los daba el alcalde. Si hay una ciudad que tiene una oferta cultural, que tiene un patrimonio riquísimo por excelencia, es nuestra capital. Hablar de ruralidad es hablar de muchos ámbitos, pero hasta hace no mucho tiempo hablar de ruralidad era hablar de algo peyorativo, era de una visión en blanco y negro de nuestra España, de una visión de fracaso. Eso ha sido así hasta no hace mucho tiempo y yo creo que ahora se está produciendo un cambio general en la visión. Siempre digo que la primera batalla que tenemos que llevar a cabo, la primera batalla que hemos ganado desde lo rural es la visibilidad que se le está dando a todo lo que tiene que ver con el reto demográfico, con la lucha contra la despoblación y en eso hay dos factores fundamentales que lo han logrado, que han conseguido que se nos dé esa visibilidad que hasta hace no mucho tiempo o que cambie también ese concepto y esa visión peyorativa. En primer lugar, las instituciones, el trabajo que se ha venido desarrollando desde las distintas instituciones y aquí en Cuenca hemos sufrido o mejor dicho bendito sufrimiento, una alineación de instituciones que le ha sentado muy bien a nuestra provincia. Comenzando por el gobierno de España, por el gobierno de Pedro Sánchez que aquí como en muy pocos sitios ha dejado huella en lo que a políticas de reto demográfico se refieren y eso es de agradecer porque como bien decía Ana y me sumo a esa reivindicación frente a patriotas de bandera, patriotas que abanderan políticas que de verdad le sirven a los ciudadanos y en este caso patriotas que abanderan políticas culturales que nos sirven y mucho a la ciudadanía en general. Son muchos los ejemplos que podría poner como las ayudas al funcionamiento, como los centros de innovación, como el centro de estudios penitenciarios, son muchos los ejemplos de un gobierno que se implica por la ruralidad, por provincias rurales como Cuenca o el gobierno de Castilla de la Mancha siendo pionero, siendo el ejemplo y exponente máximo de lo que es la lucha contra la despoblación, la defensa de la ruralidad con esa ley de lucha contra la despoblación precisamente. Diputación como ente intermedio lo que hemos hecho es ser un nexo de unión entre las administraciones superiores y nuestros pueblos y yo creo que gracias a ello y gracias también a que las personas que vivimos en el medio rural hemos despertado y queremos potenciarlo la visión ha cambiado notablemente. Como decía, hablar de ruralidad es hablar de reto demográfico y mantener nuestra España rural es mantener nuestros pueblos vivos, mantenerlos llenos de gente. Para ello hay condiciones necesarias como son mantenimiento de servicios básicos, mantenimiento de infraestructuras, creación de empleo pero estas condiciones necesarias yo siempre he dicho que no son suficientes y ahí la cultura juega un papel clave, un papel fundamental porque la cultura lo que le da es ese aliciente al querer vivir, al querer emprender en el medio rural. Si hablamos de querer combatir la despoblación de general igualdad de oportunidades tenemos que crear ese acceso a la cultura tenemos que fomentar la creatividad en el medio rural también de la cultura y posibilitar el acceso y facilitarle a los vecinos y vecinas desde el pueblo más pequeño de siete habitantes hasta la capital conquense el acceso a la música a la literatura al arte a las ciencias al cine a la artesanía eso es lo que hemos hecho desde Diputación estos cuatro años y también facilitar a los artesanos a los creadores a los emprendedores culturales que deciden quedarse en nuestros pueblos que deciden apostar por esa ruralidad darles las herramientas para que lo puedan llevar a cabo aquí lo hemos hecho y lo estamos haciendo de la mano de los artesanos con ese centro de oficios artesanos que se inauguró hace un par de años aquí en la capital lo estamos haciendo con la Universidad de Castilla-La Mancha con programas como Erasmus Rural o esa cátedra de lucha contra la despoblación acercando la formación y la cultura y lo vamos a seguir haciendo de la mano de la sociedad con quense y de la mano del resto de administraciones lo rural no está reñido con lo urbano lo rural no puede dar la espalda a la cultura ni a la inversa la cultura no puede dar la espalda a la ruralidad y son foros como este los que de verdad nos ayudan a conseguir esos objetivos muchísimas gracias y que sea muy fructífera estas jornadas pues muchas gracias presidente y nos gustaría que nos acompañase en el escenario el ministro de cultura y deporte don Miquel Iseta ministro muchas gracias amigas y amigos un acto institucional suele ser por empeño que le pongamos un punto aburrido las cosas como son pero también es una forma de expresar un compromiso y en este caso el foro de cultura y ruralidades es un compromiso en una doble vertiente una ese reto demográfico del que ya se ha hablado esa necesidad de fijar la población en el territorio de dar oportunidades y calidad de vida a quienes viven en las zonas menos pobladas y también un compromiso con la cultura y realmente hay un punto un nexo donde nació la cultura sino en el campo porque resulta que cultura y agricultura se parecen tanto incluso en su denominación porque los vestigios más antiguos se encuentran en las cuevas de Altamira o en tantos otros yacimientos arqueológicos y por lo tanto de alguna manera la cultura que nació en el campo debe devolver y habitar permanentemente en él y eso se puede hacer de muchas formas pero al final hay una que es vital que es acompañar a los creadores y las creadoras que están dispersos en el territorio a que las administraciones acompañen el esfuerzo de tantas entidades absolutamente voluntarias y altruistas que promueven actividad cultural y también la instalación de equipamientos culturales en municipios pequeños y medianos realmente Castilla-La Mancha desde este punto de vista es ejemplo y yo quiero aprovechar la ocasión para agradecer al gobierno que preside Emiliano García Pájez su esfuerzo en esta dirección yo esta semana la inicié si por inicio de semana tomamos el fin de semana precisamente en vuestra tierra en Almagro donde tiene su sede un festival de teatro clásico y también el Museo del Teatro por cierto hay una exposición que aprovechamos para inaugurar este pasado fin de semana sobre la zarzuela que es maravillosa y que os invito a visitar a conocer y a difundir me ha gustado mucho cuando el alcalde de Cuenca decía avisarnos de los defectos y por favor proclamad nuestras virtudes bueno no lo ha dicho así pero era lo que quería decir y tenía toda la razón el campo es poco conocido mirad yo solo he estado dos veces en Cuenca pero la primera fue para visitar un instituto de formación profesional también un concepto de formación profesional que a veces ha venido connotado de forma peyorativa o negativa y pude ver el esfuerzo que se estaba haciendo desde aquí para dar oportunidades a los jóvenes y la mejor formación para su inserción sociolaboral es verdad se instaló aquí también el centro de estudios penitenciarios nuestra idea es que las oportunidades no se limiten a los entornos urbanos densamente poblados y para eso hay que querer y en cultura efectivamente creamos este foro de cultura y ruralidades para precisamente acercarnos y aprovechar nutrirnos de ese estímulo cultural el año pasado pude acompañar el foro en Navia en Asturias y este año pues tocaba en Cuenca y mirar es verdad que estamos en presidencia española de la Unión Europea y una de las citas importantes en cultura será la reunión informal de ministros que tendrá lugar en Cáceres y tampoco no por casualidad podíamos elegir muchos lugares pero efectivamente ser ciudad patrimonio de la humanidad es una denominación casi voy a decir un privilegio del que solo gozan 15 ciudades en España pero es que queríamos hacer patente nuestro compromiso con el ámbito rural y es muy curioso en Cáceres pues tenemos una ciudad medieval pero tenemos también uno de los museos de arte contemporáneo más importantes de España y una gastronomía que ni os cuento yo he ido a probar para tener la seguridad de que nuestra invitación estaba bien fundamentada y quise conocer qué podíamos ofrecer a nuestros invitados del resto de países de la Unión Europea y yo les dije mirar Cáceres no tiene aeropuerto internacional no nos vamos a engañar hay que llegar a Cáceres pero una vez uno ha visitado Cáceres ya no lo olvida jamás y lo mismo nos pasa con Cuenca hay que venir a Cuenca pero tenemos que dar muchos motivos no sólo para que nos visiten sino para que quienes residen aquí puedan hacer de su vida un proyecto ilusionante creativo y diverso y eso es también la cultura entonces a mí me han preparado cosas muy bonitas seguramente para deciros pero cada vez me cuesta más leer cuando tengo gente delante pero veo que os tenía que decir una cosa y es otra reivindicación de la ruralidad aprovechando porque siempre hay que unir cosas estamos en la celebración Picasso con el cincuentenario de su muerte y curiosamente Picasso nos dio dos o tres citas que nos permiten poner en valor esa ruralidad una tiene que ver con Altamira Picasso dijo después de Altamira todo es copia como diciendo que el original y desde luego si tenéis la curiosidad de ver esos bisontes de Altamira y los toros que luego dibujó y pintó Picasso veréis que hay una proximidad evidente pero otra cosa muy divertida en España que somos como somos pues tenemos una disputa sobre de quién es Picasso bueno primero tenemos una disputa con Francia a ver si es más francés que español o más español que francés pero cuando ya nos instalamos en España tenemos la disputa de si es de Barcelona de si es de Málaga de si es de Madrid de si es de La Coruña bueno es de todas esas partes pero él mismo dijo que lo que había sido más significativo en su obra pictórica fue su experiencia en un pequeño pueblo catalán Horta de San Joan que no se conoce mucho la verdad de hecho ha cambiado de nombre a lo largo de la historia porque también era Horta de Ebra pero allí es donde él descubrió que en el paisaje había algo más de lo que a simple vista se podía percibir por lo tanto es un motivo más para reivindicar el papel de lo rural el papel de lo poco denso como elemento inspirador y creador de cultura y acabo yo la verdad es que lo ha dicho la viceconsejera con toda razón estamos un poco preocupados porque yo incluso que ya me lo critican por las redes he desenterrado un viejo símbolo que se utilizó algunos bueno no aquí veo mucho joven y no pero en fin cuando estábamos todavía no con una democracia consolidada tuvimos un caso muy célebre de un grupo de teatro que se llamaba el Yuglas y que hizo una obra para denunciar la pena de Garroteville y la pena de muerte y como en este caso la pena de muerte la había decidido la justicia militar pues hubo encarcelamientos detenciones y se creó un símbolo que era precisamente una máscara de teatro cruzada por una línea roja exclamando libertad de expresión libertad de expresión bueno yo hoy la he rescatado porque realmente están empezando a pasar cosas un poco chuscas porque en fin es que están diciendo que hemos de revisar las obras de Lope de Vega porque pueden resultar procaces o la interpretación que algún creador o creadora hace de ellas adaptándola a nuestros tiempos se está diciendo que Virginia Woolf pobre es peligrosa y que mejor que no esté al alcance de todo el mundo o que en unos dibujos animados un beso casto entre dos mujeres puede provocarnos no se sabe que reacciones involuntarias o inconvenientes entre los más jóvenes en fin recordároslo siempre no lo olvidemos las libertades los derechos las conquistas no son cosa de un día normalmente son el fruto de la lucha de muchos y tampoco se pueden dar por conquistadas para siempre hay que defenderlas cada día y por lo tanto y permitidme que acabe hoy con un grito que espero sea unánime stop censura muchas gracias pues sin más por mi parte agradecer nuevamente a las autoridades que han sacado un hueco en las apretadas agendas en las que vivimos todos hoy en día que demuestran una vez más el respaldo de las instituciones con este tipo de actividades que consideramos como se ha dicho en los distintos discursos necesarias e imprescindibles para seguir progresando para que podamos seguir debatiendo y para garantizar el derecho a la cultura muchas gracias y disfruten del foro y a la cultura a la cultura Gracias.